en donde seguro todos aprenderemos. Antes de dar inicio quiero agradecer a ustedes que nos siguen en las redes sociales en donde día a día estamos ofreciéndoles información técnica, precisa para la toma de decisiones y para la productividad de sus negocios y también el crecimiento de todos nosotros. Próximamente les compartiremos más información de nuestro Foro Nacional de Transporte de Mercancías que se llevará a cabo en la última semana de noviembre en donde estaremos trabajando en esta nueva normalidad y buscando ante todo hacerlo con el mismo cuidado que lo hacen ustedes en la cadena de suministro y principalmente a los operadores. También lo del Premio Nacional de Seguridad Vial, el Congreso y la semana que llevaremos a cabo en la primera semana de diciembre. En todo ello y dentro del ejercicio que venimos haciendo con todos ustedes hoy nos toca compartir esta charla con grandes expertos de vehículos de alta capacidad en el mundo. Tiene el objeto de conocer las configuraciones vehiculares de alta capacidad con mayor seguridad, el cuidado del medio ambiente, la productividad y ver ante todo el ejercicio de buscar, seguir compartiendo las mejores prácticas en la competitividad en tonelada, kilómetro transportado. En donde hablarán de historia, del posicionamiento de grupos de la OSD, las soluciones de los fabricantes de equipo original. Para todos ustedes seguro que es de gran interés y nos acompañan nuestros buenos amigos, como ustedes saben, tanto a Julio Hernández de Volvo, Ramón Topete y Alejandro Muñoz de Solmex, a nuestro buen amigo Salvador Saavedra, que lo conocemos en la parte de la industria. Y bueno, también a Ricardo Cortázar, gran amigo y colaborador externo de ANTP en toda la parte técnica. También, dentro de ello, quiero agradecer a todo el equipo de ANTP que hace posible estas transmisiones. Y bueno, antes de dar inicio, quiero pedirle a nuestro presidente Alex Tyson, quien es gran conocedor, es un gran técnico y dentro de todo ello, siempre ha buscado fortalecer una política dentro de ANTP, en donde las decisiones sean técnicas, que tengan elementos de sustento en la parte técnica, legal, económica y social. Bienvenido Alex, y te doy la palabra. Muchas gracias Leonardo. Gracias a todos ustedes, amigos de ANTP, por estar dedicándole este tiempo a esta verdadera y muy importante webinar, esta verdadera conferencia de un tema que, sin duda alguna, ha sido un tema muy importante para todos los que somos parte de la ANTP. Lo primero es que quiero saludar, obviamente, a los panelistas que nos hicieron el favor de preparar este webinar, al propio Daniel Montañez, a Ricardo Cortázar, que es una persona que trabajó conmigo muchísimos años, que es un verdadero experto en este tipo de configuraciones vehiculares, desde que se recibió. A Salvador Saavedra, que todavía más, a lo mejor está más tiempo que yo dedicado a esto, y que sin duda alguna nos va a practicar de su perspectiva y de los trabajos que viene haciendo con un grupo muy importante de expertos a nivel mundial que está estudiando los vehículos de alta capacidad de hace muchos años y nos va a platicar de lo que está sucediendo, no en México, sino en otros lados. Y obviamente también a Ramón Topete, a Alejandro Muñoz, de la empresa consultora Solmex, a la que recientemente le encargamos como ANTP un estudio, el que ellos nos van a resumir lo que ya en su momento estudiaron para el ANTP y que trae unas conclusiones muy, muy importantes sobre los efectos y los beneficios o prejuicios que habría en un momento dado si este tipo de configuraciones no se utilizaran en nuestro país. Y finalmente también una cosa muy importante, la perspectiva de los fabricantes a nivel mundial. Y por eso invitamos especialmente a Volvo, a Julio Hernández de Volvo, que nos va a platicar eso. ¿Qué están haciendo? ¿Qué sucede en un fabricante de equipo original a nivel mundial en donde realmente ellos satisfacen no solo el mercado mexicano, sino muchos otros mercados en donde este tipo de configuraciones se utiliza y se ha utilizado? Y cómo ellos mismos nos van a platicar de lo que han venido haciendo para mejorar el desempeño de estos vehículos. Yo creo y estoy seguro de que va a haber mucho aprendizaje. Estoy también seguro que este es un tema que no va a desaparecer, es un tema que va a seguir siendo controversial, pero a la vez es muy importante que todos los que participemos en la industria cada vez tengamos más información. Y es por eso que organizó la NTP este seminario, este webinar, para que todos podamos empezar a tener mayor información de la que simplemente obtenemos en los medios de comunicación, cuando desgraciadamente hay un accidente, o cuando este tema surge en controversia, o cuando alguien hace una sugerencia sobre este tipo de vehículos. La verdad es que para tomar buenas decisiones, buenas políticas públicas y buenas también repercusiones en cómo hacemos la logística en nuestro país, tenemos que tener la información más oportuna y más completa que podamos. Y es por eso que yo, para no quitarles más tiempo, le voy a ceder la palabra a Daniel Montañez, que es el que dirige el comité técnico de NTP y que se ayudó a organizar este evento para que él a su vez modere el evento y yo los estaré escuchando con mucho gusto y voy a tratar de guardar preguntas para el final. Muchas gracias a todos los que están acudiendo al seminario, espero que sea de provecho para todos ustedes y yo nuevamente muchas gracias a nuestros panelistas. Adelante, por favor, Daniel, y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias también a Leonardo que nos hizo el favor de darle la bienvenida a todos los panelistas y también a todos los que ahorita nos están acompañando ya en este momento en la transmisión. Yo no me queda más que iniciar presentando a Ricardo Cortázar, como ya bien lo señaló el ingeniero, una persona con mucha experiencia en el ramo del transporte de carga, él es ingeniero mecánico y también tiene un MBA por el tecnológico de Monterrey. Pues 15 años nada más en solística, en la parte de ingeniería vehicular lo respaldan y nos va a presentar una breve historia de cómo ha venido evolucionando este transporte de gran capacidad en lo que es aquí en México. Adelante, Ricardo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Efectivamente es un tema bastante importante que todo el mundo hemos escuchado acerca de este tipo de configuraciones y me gustaría enfocar mi parte de la presentación acerca de los beneficios y que están visualizando otras partes del mundo acerca de este tipo de configuraciones. Podría arrancar con la primera filmina, si me ayuda Sirius, por favor, donde muestro que este tipo de configuraciones existe desde hace muchísimos años, desde 1980 antes, desde antes que yo naciera existía este tipo de configuraciones en varias partes del mundo y hoy en día existe de igual manera en varios países del mundo esta configuración, obvio con ciertos limitantes, con ciertas tecnologías, con cierto tipo de carreteras para que puedan transitar estas unidades libremente. Entonces, los vehículos de alta capacidad se utilizan desde hace muchos años en muchas partes del mundo, como ahorita lo comenté. Adelante. ¿Por qué se han utilizado y seguirán utilizando? Es una pregunta bastante importante que nos podamos hacer y me gustaría que nos hablamos del contexto de México. Al final es, ¿por qué lo están utilizando países países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, algunas otras o en algunos otros países? Hay una serie de beneficios que existen y los podemos englobar en estos cuatro pilares que la NTP los tiene, que es seguridad vial, cuidado en la infraestructura, competitividad y productividad y preservación del medio ambiente. Por ejemplo, en cada uno de ellos, voy a ir comentando los atributos que tiene este tipo de configuraciones para ser utilizados como una configuración ideal. Adelante. Hablando del tema de seguridad vial, hay muchos estudios, hay muchos análisis y creo que la información es bastante obvia porque como dijo Orietal, es un accidente, pues sí, nadie lo quiere que suceda, pero al final hay números duros que existen 44% menos accidentes por tonelada de kilómetro recorrido. Algo importante es la métrica, en este caso, pues tú tienes que mover cierta cantidad de bienes de una ciudad a otra, de un país a otro y esto lo puedes mover de diferentes maneras, por barco, por tren, por carretera y siendo el medio vía carretera, tienes muchas configuraciones, ya sea miles de viajes de un vehículo pequeño, cientos de viajes de un mediano, un vehículo mediano o menos viajes de un vehículo de más capacidad de carga. 27% menos de distancia de frenado versus un vehículo sencillo, ahí se han hecho N cantidad de pruebas, ahorita voy a comentar un poquito más, pruebas de frenado con piso mojado, piso seco, etcétera, y a qué se debe esta menor distancia de frenado versus un vehículo sencillo. Principalmente es porque, pues efectivamente, si llevan más carga este tipo de unidades, pero al mismo tiempo tienen más ejes y al tener más ejes tienen más balatas, más puntos de apoyo en el pavimento, más llantas y al final toda esta energía cinética de la masa moviéndose a cierta velocidad la tienen que frenar estas balatas y las llantas en el piso. Entonces, si tú llevas 10 toneladas en 10 llantas, cada tonelada está, o cada llanta está frenando una tonelada y, pues bueno, es sumatoria muy sencilla de que simplemente se evalúa la energía cinética total, se divide entre el número de balatas y es un 43% más menor energía cinética que tiene que utilizar cada balata en una configuración. Ahorita los ejemplos, perdón, los estoy comparando en un full de México, en un vehículo T3-C2 R4 de nueve ejes versus un T3-C2 de cinco ejes. Adelante. Hablando del tema de la cuidado en la infraestructura, de igual manera, hay N cantidad de estudios en donde uno de ellos es el del IMT, en donde, si se ve en la gráfica de abajo del lado derecho, pueden ver ustedes el costo de deterioro de la infraestructura. Este integra el costo de los pavimentos, el costo de los puentes de manera sumatoria y saca cuál es el costo por tonelada, kilómetro movido que cuesta de deterioro de pavimentos. Si se fijan, la gráfica más baja es el vehículo doblemente articulado, que es el vehículo que tenemos en México de estos vehículos de alta capacidad. En otros países hay muchos más, hay vehículos más grandes que esto es tuerte, Salvador nos va a comentar. Pero bueno, distribuye mejor la carga en el pavimento, por lo tanto, el pavimento se desgasta menos y el daño en la infraestructura de igual manera. Aquí este estudio es muy profundo, les invito a que le den una revisada porque efectivamente contempla, pues que sí, llevan más peso, si lo ves por eje, llevas menos peso por llanta, por balata, pero además vas a pasar menos veces. Adelante, por favor. Yéndonos a la parte de competitividad y productividad, sin duda, todas las empresas buscamos mayor competitividad, ser más productivos y este tipo de configuraciones nos ayuda a poder en inversión, pues sí, es un vehículo más caro, hay que invertir en un tractocamio más caro que un vehículo sencillo porque es un vehículo con mayores motores, mayores capacidades y todo. En el tema del combustible, sin duda, es un vehículo que tiene un peor rendimiento de combustible, pero al final comparándolo con la carga movida, que es el 1.38 que ven por ahí, gastas 29%, perdón, 38% menos de combustible. En el caso de mantenimiento de igual manera, se tiene que hacer menos mantenimiento en el vehículo por tonelada movida y todo esto te da un 26% para autopistas y operadores. Todo esto te da un costo 26% más barato el costo por tonelada movido en este tipo de configuraciones aquí en México. Entonces, por eso también se vuelve muy atractivo este tipo de configuraciones. Como bien lo digo, no es para todo tipo de carretera, es para cierta clasificación. Adelante. Yéndonos a la parte de la preservación del medio ambiente, tenemos dos puntos. Por parte de emisiones contaminantes, que es meramente la huella de carbono que estamos emitiendo, hay un 38% menos emisiones por tonelada de kilómetros movido, no un vehículo contra un vehículo. Pero, aquí no lo tengo mencionado porque son n cantidad de componentes, cuando nos metemos a temas de aceite, a temas de balatas, el tema de filtros, el tema de todos los componentes que al final tienen un impacto ambiental desde su fabricación hasta su desecho, todos estos también tienen un impacto positivo al utilizar los vehículos doblemente articulados o cualquier otra combinación de gran escala. Adelante. Ahora, aquí les quiero presentar, no están fechas exactas, pero, ¿qué ha sucedido a lo largo de 40 años alrededor de la productividad y el medio ambiente? Puntualmente en motores, tenemos que en 1980 se utilizaba para mover un tractocamión de 81 toneladas, 350 caballos. ¿Eran los caballos suficientes? No. Oye, ¿cuánto duraban los motores? Muy poco. ¿Qué tipo de transmisiones se utilizaban? De 16 velocidades manual, ejes de 40 mil libras, suspensiones mecánicas, pleno auxiliar ya había disponible y desde el principio que existió el dolly, pues había disponible el tema de las cadenas. Pero bueno, ¿qué se hizo en el tema de productividad? Los motores han ido creciendo, han ido desarrollando, ahorita Julio nos va a comentar un poquito más, pero efectivamente la industria del transporte, los OEMs, han ido desarrollando con motores y configuraciones de más torque, de más caballaje, para que, pues puedan ese tipo de configuraciones utilizar. Si se digan, a la mera derecha hay motores de hasta 750 caballos, que sin duda son los motores que se utilizan en ciertas condiciones de terreno, ciertas condiciones de peso, masa, etc. Igual en la transmisión, ¿qué ha habido? Se ha automatizado, hay transmisiones automatizadas también desde hace bastantes años, que eso le ayuda mucho a la parte de la productividad, el operador va más descansado, los componentes mecánicos del vehículo se fatigan menos, en ejes de igual manera se fueron incrementando las capacidades de los ejes para permitir, además de estas configuraciones de alto peso bruto vehicular, sin duda son ejes que se utilizan también en otro tipo de configuraciones. Beneficio en la infraestructura fue el desarrollo de suspensiones neumáticas, también hay estudios a nivel mundial en donde la suspensión neumática le beneficia al pavimento, ya que el impacto de la vibración del pavimento, del vehículo sobre el pavimento, se disminuye con la sustención neumática y eso de igual manera tiene muchísimos años ya desarrollado y es un común denominador en una gran parte de los vehículos que están transitando. Frenos auxiliares, en este caso me enfoco freno de motor, freno de escape y algunos otros frenos, sin duda también es algo que se desarrolló, inclusive retardadores, más adelante lo traigo, también es algo que está disponible desde hace bastantes años. Cadenas del Dolly de igual manera, ABS, primero lo vimos en automóviles particulares y posteriormente ya lo vimos en camiones, tractocamiones, el Dolly H también fue un desarrollo particular para mejorar el tema de la estabilidad del segundo remolque al tener menos puntos de contacto y posteriormente el Dolly H perdón está el tema del frenos de disco también ustedes lo vieron primero fueron automóviles empezaron los vehículos en el eje delantero posteriormente también ahorita la gran parte de los autos traen frenos de disco en los dos ejes y y y y pues bueno se fue se fue migrando este tipo de tecnologías a vehículos más pesados y si está bastante volcadura de igual manera es algo que también inclusive ya probamos los beneficios que tienen este tipo de tecnologías en que arrancan en vehículos sencillos y ahorita se quieren inclusive correr pruebas para ver beneficios en dobles remolques adelante por favor ahora ¿qué ha sucedido en el tema de la historia de estos vehículos en las normas aplicables en México? si nos vamos a 1980 específicamente nos permitían cargar 81.5 toneladas no me voy a meter el detalle de la carga que viene abajo pero al final te lo permitían circular en ciertos tipos de carreteras y podías llevar 26 toneladas pero no era ningún requisito tener motor transmisión ejes ABS no había un requisito en particular fue en el 95 en donde si querías llevar toneladas adicionales tu vehículo debía contar con un freno auxiliar y con suspensión neumática para poder lograr las 81.5 toneladas posteriormente en la siguiente norma en el 2006 se requirieron n cantidad n cantidad de cosas para poder llevar toneladas adicionales se pidieron motores fuertes grandes que permitieran tener una arrancabilidad una startability y una una habilidad de poder manejar este tipo de configuraciones ejes de cierta capacidad suspensiones neumáticas como dijimos por el beneficio frenos auxiliares que eso se mantuvo el que debiera forzosamente tener ABS y el tema de las cadenas de Dolly en esta norma del 2008 fue cuando fue más requisitoso el poder el que al tener estas condiciones de vehículo podía llevar toneladas adicionales posteriormente en el 2014 se le agregó la parte del control de velocidad vía telemetría en este caso GPS para llegar a las toneladas de 75.5 y pues bueno ya después del 2017 y 2019 de las últimas dos normas se requiere de todo esto tal para para que cualquier doblemente articulado en México pueda transitar es decir si no tiene estas condiciones los vehículos no puede transitar en México igual como en otros países es un requisito no para toneladas adicionales es para como requisito para poder transitar adelante ahora en conclusión que es lo que les puedo decir en desarrollos ya lo comenté se han hecho n cantidades de desarrollos de trenes motrices es óptimo para este tipo de configuraciones motores más grandes de mayores caballajes y torques transmisiones automatizadas de alto torque ejes con mayor capacidad de arrastre en el tema de seguridad que se hizo el desarrollo del Dolly H que ya lo comenté tecnologías de sistemas de antivolcadura implementación de frenos de disco ponerle retardadores de tanto electromagnéticos como hidráulicos y control telemático de velocidad que más se hizo ya no me metí mucho de detalle anteriormente es que se han ido aligerando los vehículos tanto las fabricaciones de los camiones como los remolques cada vez son más ligeros y eso nos permite mejorar la productividad de nuestra flota adelante pruebas se han hecho n cantidad de pruebas aquí menciono en nada más de México seguramente se han hecho pruebas a nivel mundial de muchas de estas cosas de distancias de frenado se hicieron en el IMT en Pegaso ya no me acuerdo que tantos lugares como pista mojada seca con frenos de uno y otro etcétera invasión de carril también es un tema importante entre una caja de 53 pies versus un full legalmente de longitud legal efecto lático del doli que viene siendo la que haga una evasión en el tractocamión y cuál es el efecto del doli y el sistema antivolcadura también cómo viene a beneficiar el tema del efecto de lático en otras palabras hemos hecho muchas pruebas para estar seguro que estas configuraciones como tal lo dicen inclusive otros países son seguras son productivas y debiéramos de estar utilizando estas configuraciones y por el tercer punto para concluir bueno se ha apoyado con este tipo de pruebas y con y con algunas propuestas como NTP para mejorar la norma de pesos y dimensiones cada un cada vez que haya hecho cambios y estas se han trasladado a otras configuraciones sin duda también y no me voy a meter a detalle hoy en día también en otras configuraciones vehiculares requieres tener ciertas condiciones de las que vimos ahorita para poder transitar en conclusión debemos de seguir utilizando y apoyando el desarrollo de las mejores tecnologías que apoyen estos pilares es decir este tipo de configuraciones Puerto Salvador nos va a apoyar pero tanto debían de permanecer en el mercado mexicano como en otros países como lo están haciendo muchas gracias al contrario muchas gracias a ti Ricardo todo lo que nos expones veíamos desde 1980 hasta la fecha ha venido evolucionando este tipo de vehículo este tipo de forma de operar y para ello también nos acompaña el ingeniero Salvador Saavedra mencionaré algunos de sus algunos cargos que actualmente tiene y como parte de su trayectoria y experiencia Salvador Saavedra es presidente de la rama industrial 105 en Canacintra es vicepresidente del sector de la industria automotriz igualmente en Canacintra vicepresidente de normalización en Canacintra también es presidente del comité técnico nacional de normalización de autopartes en el instituto mexicano de normalización y certificación es socio fundador y líder del comité de normalización del consejo de mantenimiento y tecnología también es socio fundador y líder del comité técnico de Anasebi es participante frecuente en la cúbrica internacional del transport forum de la OVDE también es socio y consejero técnico de la empresa entorno industrial socio director de la empresa de consultoría tecnología para el transporte pero hay un cargo muy muy importante y muy representativo y para lo cual el día de hoy nos se estará enfocando mucho él es miembro del consejo directivo del international forum for heavy vehicle transport and technology en el ITF ingeniero salvador bienvenido adelante por favor ingeniero su micrófono está apagado si ya listo decía muchas gracias a la NTP por habernos invitado a participar en este panel en el cual estaremos presentando lo que se ha venido desarrollando dentro del ITF el international transport forum y también dentro del foro internacional del heavy vehicle transportation technology si pasa la siguiente por favor a partir del del acuerdo de París de la copa 21 en el cual los diferentes países decidieron reducir sus emisiones de carbono a la atmósfera uno de los grandes emisores siendo el transporte el international transport forum tomó ese reto para poder buscar qué hacer porque la tendencia cuál podría ser para tener menos emisiones en el mundo el HVTT o el heavy vehicle transportation technology nos dedicamos a dar apoyo al ITF en las cuestiones técnicas y regulatorias sobre este tema la siguiente por favor a partir de esa fecha y con publicación en el año 2018 el primer reporte que emitió el transport forum se llamó si era posible tener bajas emisiones de carbono en el transporte carretero las recomendaciones que salieron de este estudio fue que se deberían incentivar las medidas probadas para descarbonización de las emisiones de los camiones y entre esas medidas estaban hacer más eficiente la forma de utilizar la energía en los camiones pesados para poder contribuir tener la inclusión de diferentes dispositivos en los camiones como son los dispositivos aerodinámicos los neumáticos de baja resistencia a la rodadura la reducción del peso del vehículo de tal forma que lo que se mueva sea carga y no kilogramos en el vehículo mejores eficiencias en el motor y trabajar en sistemas híbridos etcétera muchos de ellos han probado ser eficientes su implementación también era tener ambiciosos esquemas de reducción de emisiones en lo que son estándares y regulaciones también se concluyó que las medidas deben incluir a los vehículos de alta capacidad como veremos más adelante y para el transporte urbano la primera solución son los combustibles alternativos las políticas públicas deben incluir mecanismos de precios estándares reducción de emisiones más estrictas zonas de cero emisiones en las ciudades e infraestructura de recarga eléctrica para poder tener ese tipo de vehículos funcionando todo se basaba en incentivos de tal forma de que estas medidas sean adoptadas por las grandes flotas lo más pronto posible es decir la regulación no es tan eficiente por sí sola si no se hace que la industria tenga un incentivo para poderlas adoptar de forma eficiente en la adopción en el proceso de adopción siempre hay dos barreras que nos pueden limitar vamos a tener viendo en el eje horizontal las barreras principales para adoptar tecnologías que pueden ser barreras técnicas barreras económicas o barreras políticas y en el eje vertical vamos a ver que tan eficientes son los diferentes sistemas para reducir creo que es la siguiente porque si no olvide mencionar vemos que los vehículos eléctricos lo vemos del lado izquierdo cuando están soportados con una infraestructura eléctrica que genera energía a base de fuentes sustentables tendremos que los vehículos eléctricos en carretera de larga distancia etcétera pueden ser grandes contribuyentes a la reducción de emisiones sin embargo su barrera para entrar en el mercado hoy día es muy alta es decir ponerle pilas pues sería demasiado transportar pilas en lugar de carga o poner catenarias en las autopistas sería una inversión extremadamente grande y la cual todavía está en prueba en los países más desarrollados vemos que al centro de la gráfica están los vehículos que le llaman de alta capacidad los cuales si hay que vencer barreras principalmente barreras políticas y sociales sin embargo su rango de reducción de emisiones está entre el 20 y el 30% lo cual es aceptable durante este paso en febrero de 2019 se publica el reporte sobre vehículos de alta capacidad por parte del International Transport Forum se investigó lo que se había desarrollado en entornos económicos y políticos los impactos de los transportes de alta capacidad las regulaciones y tecnologías que permiten la existencia de esos vehículos y se desarrollaron un paquete de aplicaciones para hacedores de política pública es decir estos estudios están enfocados a que pueda ser utilizado por los diferentes gobiernos de los diferentes países y tengan herramientas para poder hacer una implementación correcta adelante por favor en esos tres ambientes que se estudió en cuanto a desarrollo económico se encontró que de aquí al año 2050 la cantidad de carga a mover iba a seguir creciendo es decir no nos vamos a parar ahí sino vamos a pasar de 112 a 329 millones de toneladas kilómetros y por tanto se requiere más más transporte para poder mover esa carga los impactos ambientales al transporte se estudiaron y se ha visto grandes tecnologías que han buscado reducir las emisiones locales como son los óxidos de nitrógeno las partículas los hidrocarburos el CO en todo se han disminuido sensiblemente estas emisiones las regulaciones Euro 6 y EPA 10 EPA 13 y las subsiguientes que están buscando reducir significativa esta parte sin embargo las emisiones de CO2 siempre serán directamente proporcionales con el consumo de diésel que se utiliza para transportar la carga para que hagan una cuenta rápida por cada litro de diésel que echen a la atmósfera que se consuma el vehículo a la atmósfera el camión estará emitiendo 2.67 kilogramos de CO2 y esa relación es de química simple quien haya recordado sus cursos de estequiometría podrá calcularlo y comprobar que esto es 100% real entonces lo que es necesario es hacer algo para que se consuma menos combustible fósil en el transporte de la carga en la adopción de los vehículos de alta capacidad se ve que las tecnologías que están surgiendo van a ser las que más van a reducir estas emisiones sin embargo lo veíamos en la gráfica anterior no va a ser lo más rápidamente posible de poner en operación por lo tanto en el corto y mediano plazo la implementación de vehículos de alta capacidad tendrían impactos positivos es la única medida que se puede implementar rápidamente y por lo tanto la recomendación del transport forum es darle una prioridad a esta medida adelante por favor aquí en esta imagen vemos que ha sucedido en diferentes países y como arrancó en el lado izquierdo van a ver lo que se llamó el proyecto Eurocombi en el cual se presentó en el año 2006 en el IAA de Alemania y el eslogan que se utilizó en esa época era más productos menos tráfico y lo ven en la parte de abajo estos vehículos lo que proponían era incrementar la longitud de los mismos en 35% e incrementar su peso bruto vehicular en 50% no hablamos de números chiquitos hablamos de números muy grandes pasaban de un peso bruto vehicular permitido de 40 toneladas a un peso bruto vehicular permitido de 60 toneladas a partir del 2013 diversos países han hecho cambios en sus legislaciones para permitir vehículos más grandes principalmente orientados a la reducción de emisiones contaminantes y aquí vemos países como los países bajos que desde el 2013 están corriendo con 60 toneladas vemos a Finlandia que corre con 76 toneladas vemos a Brasil que permite hasta 91 toneladas siempre y cuando haya una restricción en velocidades y España actualmente corriendo pruebas con casi 32 metros y 74 toneladas de peso bruto vehicular la siguiente por favor que se encuentra dentro del estudio del transporte que impacto tienen las configuraciones vehiculares diferentes en consumo de diésel emisiones de CO2 congestión carretera escasez de operadores e inversión en activos son rubros que tanto importan a la sociedad como que importan a las compañías de transporte y están las tres configuraciones básicas que se pueden mover en Europa la primera es la típica que ya tiene bastante tiempo que es la de tractocamión semirremolque con un semirremolque de 13.50 metros la que se llamó Eurocombi que actualmente es la que han adoptado más países en Europa que es la de 25.25 metros que es un camión jalando con carrocería de 7.60 metros y un remolque de 13.50 y el Duo Trailer que se empieza a utilizar en España y en los países nórdicos es importante decir que la primera configuración puede cargar 100 metros cúbicos la segunda 150 y la tercera 200 metros cúbicos cuánto dice el Consume 1 típicamente en las condiciones europeas el primero son 3.5 mililitros por metro cúbico kilómetro el segundo 3 mililitros y el más largo 2.5 mililitros por metro cúbico kilómetro ¿qué implica esto? si con la configuración de 6 vehículos tendríamos el 100% de emisiones con la configuración de Duo Trailer tendríamos 73% de emisiones es decir 27% el uso del camino que importa mucho en las carreteras europeas al estar tan congestionadas en lugar de ocupar 499 metros utilizaríamos tan solo 296 metros y algo que empieza a ser crítico dentro de las diferentes países que es la utilización de conductores pues de 6 conductores nos iría más a tan solo 3 conductores y la inversión en vehículos bien lo mencionaba Ricardo son vehículos más caros pero con Zoom pero se utilizan menos vehículos para transportar las mismas toneladas tendríamos una reducción de hasta el 67% en la inversión para poder transportar las mismas toneladas de carga ¿en qué se basó el estudio? en cosas que ya existían en el mundo y para ello existían en Canadá dobles de 53 pies en Sudán dobles de 45 en Australia triples como el que ven transitando ahí o en Estados Unidos la siguiente por favor o en Estados Unidos que ven los triples Australia ven los triples también Canadá ven dobles de 53 y Sudán Sudán ven dobles de 45 pies la siguiente por favor ¿qué impactos tienen los vehículos de alta capacidad? el primero elementos de infraestructura carretera obviamente la primera impresión es que algo va a pasar con puentes pavimentos y túneles y lo que se ha estudiado y lo que ha pasado en el mundo es que esos impactos a la infraestructura pueden ser mitigados de forma muy eficiente por lo tanto no hay daño a la infraestructura y en el caso de seguridad vial lo que se ha observado es que los índices de accidente en todos los países que ya han implementado este tipo de vehículos son menores para los vehículos de alta capacidad que para los vehículos que tradicionalmente estaban utilizando y la mejora en seguridad vial no solo es por los aditamentos que tienen los vehículos sino también por los sistemas de gestión tecnología a bordo y que se les asignan operadores más calificados es decir el transportista está convencido de que esta es una buena opción pero como va a transportar más prefiere que su operador esté mejor calificado para evitar tener contratiempos durante su trayecto y de igual forma si va a llevar más toneladas va a tener que hacer menos viajes para transportar la misma cantidad de toneladas eso hará menos exposición al riesgo durante el transporte un ejemplo es típico es Australia que es donde arrancó y tenemos por dar un ejemplo sus configuraciones vehiculares la siguiente por favor en el lado derecho podrán ver las configuraciones disponibles que llegan hasta 53 y medio metros de longitud de 135 toneladas no siempre ha sido suficiente y por ello en Australia se tiene un programa que se llama IAP que es acceso inteligente de tal forma de que se puedan monitorear otras posibilidades y aquí hay un ejemplo en el cual para transporte de hierro cuando los precios del acero estaban en el suelo se tuvieron que autorizar vehículos configuraciones con peso bruto vehicular de hasta 199 toneladas y 140 toneladas de carga eso permitió poder seguir compitiendo entre otras acciones que tomaron que regulaciones y tecnologías permiten el tránsito la siguiente por favor primero es acceso a la infraestructura monitoreo cumplimiento y vigilancia dentro de los países que lo han implementado el acceso libre de las configuraciones grandes no es una opción tienen que tener algún control para poder ser monitoreados el ejemplo más típico es el programa de acceso inteligente de Australia en el cual se monitorea cuando va a pasar a ciertos lugares y se tiene un acuerdo entre la autoridad y el transportista para determinar horarios para determinar rutas para determinar que requiere para poder transitar por esos lugares interesantes son los estándares basados en desempeño en el cual de nada más decir pues te requiero que tengas ABS te requiero que tengas antivolcadura te hago una evaluación de que requiere tu configuración vehicular para transitar seguro por cierta carretera es decir hay carreteras que requieren ciertas condiciones y hay cargas que requieren ciertas condiciones el unir ambas dos cosas es importante para poderlo lograr y la otra es ITS los sistemas de transporte inteligente que ayudan a los vehículos para poder ser controlados a control remoto y para poder tener comunicaciones entre vehículos y entre vehículos e infraestructura este es un ejemplo de cómo se maneja el modelo de acceso inteligente dentro de Australia el cual ha sido un modelo que ya fue adaptada por ISO es la ISO 15638 y que en México en corto plazo estará a consulta pública una norma mexicana con ese mismo número para que el proceso pueda ser implementado en México los estándares basados en desempeño este es el modelo que utiliza Australia en el cual para diferentes condiciones que existe algo que debe cumplir la configuración durante su tránsito de tal forma que se asegura y que se permita que un triple ganadero pueda transitar dentro de una ciudad ¿qué se requiere finalmente para poder implementar los programas de alta capacidad de forma asertiva y balanceada? primero se requiere apoyo de todas las partes relacionadas transportistas usuarios de la carga autoridades y sociedad de tal forma de que pueda funcionar que es lo que se busca es necesario que reconocer que los vehículos de alta capacidad pueden ayudar a lograr los compromisos de reducción de emisiones de carbono traducir los beneficios a un lenguaje de la población pueda entender y apreciar es decir la programación puede ver una cosa grandotota pero tiene que ser adecuado para ello se tiene que promover en áreas geográficas específicas para ser más eficiente los programas de prueba piloto deben ser necesarios para tener los estudios de evaluación independientes ganar la confianza de la población y allegarse datos creíbles y de esta forma podemos tener la posibilidad de tener vehículos que nos podrán ayudar a tener un mejor desarrollo muchas gracias